A punto de iniciar este encuentro, Osos Toluca vs Panteras Puebla Categoría AAA, como Capitanes de Osos tenemos al número 16, 56, 66 y 17 Y de Puebla tenemos al 9, 78, 88, 15, 58 y 77 En este momento estamos teniendo el encuentro de Capitanes Estamos en semana de play-offs A punto de iniciar este encuentro, el equipo que recibe es el equipo local Panteras Puebla El pateador, dice listos de izquierda, listos derecha Vamos, vamos comienzo al encuentro, una patada un poco corta El rebote le ayuda mucho, ya la tiene el número 9 Intenta tomar el centro Y se queda cerca de la yarda 35 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Va a ser la primera jugada de este encuentro Tenemos una formación dobles del lado izquierdo Trips del lado derecho Movimiento del número 15 Sale la jugada y hay un pañuelo Y va a ser en contra del equipo de Puebla Se va a repetir la primera oportunidad, ahora es primera oportunidad y 15 yardas por avanzar La formación ahora es Trips del lado izquierdo Sale la jugada, se la dan a su corredor, intenta tomar las laterales Se cierra la defensiva y va a taclar atrás de la línea de golpeo Gran trabajo del número 55 y el número 16 Y el número 69 de Osos Vendrá segundo down Será segundo down y cerca de 20 yardas por avanzar Largo por avanzar para el equipo de Puebla Trips del lado derecho Sale la jugada, se la vuelve a nadar al corredor Que hace algunos movimientos Ya rompió la línea de golpeo Y recupera algunas yardas Será tercer down Alcanzan a recuperar algunas yardas Ahora será tercera y doce Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Sacan la jugada Tiene presión el coreback Aún así lanza el pase Y es completo con el número 6 Ya tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Gran jugada Sorprende a Osos Muevan las cadenas Primero y 10 Primera oportunidad Misma formación que la jugada pasada Parece que va a entrar un lanebacker Entra el número 15 Aún así lanza el pase Ya la tiene el receptor número 15 Sigue moviendo las piernas Y parece que tiene un avance De unas 3 yardas Están avanzando un poco más por aire Vendrá segundo down Segunda y 8 por avanzar Parece que va a ser la misma formación Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Ya sacan el balón Tiene presión el coreback Lanza el pase Es completo con el 80 Tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Que gran jugada Se abrió el hueco Vio el coreback Lanza el pase Vamos a ver si es primer y gol Parece que no Sigue siendo primer y 10 Aún así Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Cambia de formación Trips del lado izquierdo Sale la jugada Se la dan a su corredor Parece que iba a rolar el coreback Llega todo el equipo A taclearlo A sacarlo de la línea del terreno Aún así avanza un par de yardas Vendrá segundo down Segundo down y 7 yardas por avanzar Trips del lado derecho Segunda y 7 por avanzar Para Panteras Van a ir por aire Otra vez Lanza el pase Tiene al hombre Y parece que en esta ocasión No es completo Alcanza a tocar el balón Pero no alcanza a bajar Vendrá tercer down Tercer down Mismas yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Trips del lado izquierdo Hay un tiempo fuera Pedido por el equipo De Osos Volvemos al juego Es tercer down Tercer y 7 Cambio de formación Ahora es una formación cerrada Con dos receptores En la parte de atrás Sale la jugada Sigue los bloqueos de sus compañeros Pero parece que no va a avanzar Va a avanzar un par de yardas Me parece que son unas 3 Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Van a intentar hacer el gol de campo Hay movimiento del equipo Defensivo Es invasión defensiva Es bueno el gol de campo Pero vamos a ver Como que lo marcan Probablemente tal vez se hagan De momento la patada Este Será más para adelante Será cuarta Y algunas yardas Pero vamos a ver Que indican los coaches Ahora va a ser Aplican el castigo Ahora va a ser cuarta y una Por avanzar Parece que se la van a jugar El equipo de Puebla Obviamente se la van a jugar Terrestre Van a intentar Una formación cerrada Va a ser Coreback Snit Me parece Se la dan al corredor Número 36 Y parece que ya tiene El primero y 10 Muevan las cadenas Tienen el primero y gol Primera y gol Por avanzar Parece que es la misma Jugada se la dan Número 36 Y en esta ocasión Parece que Llega a la zona de anotación Touchdown Panteras Abre el marcador Con 6 puntos El equipo local Panteras Puebla Va a ser la conversión Ahora con la misma jugada Me parece que son Número 60 Tiene la conversión La conversión es buena Diciendo que es buena Diciendo que es buena La conversión Por parte del El marcador actual Es 8 puntos Panteras Puebla 0 puntos Osos Toluca Marcador Play Pro El que va a ejecutar La patada El número 79 Dice listos Izquierda Listos Derecha Vámonos Una patada muy buena Ya le tiene el número 23 De Osos Intenta seguir los bloqueos Y parece que se encuentra Con el mismo pateador El número 60 Se quedan cerca De la yarda 40 Me parece Le daremos bienvenida A la ofensiva De Osos Que va a ser Su primera jugada De este encuentro Será primera y 10 Coreback Número 1 De Osos Una formación dobles Del lado izquierdo Sale la jugada Se la dan al corredor Se encuentra con los defensivos Aún así Terminan avanzando Una yarda Vendrá segundo dado Segundo dado Segundo dado Segundo y cerca De 9 yardas Por avanzar Dobles del lado izquierdo Se la picha Al corredor Sigue a sus bloqueos Mueve las piernas Ya se quita varios bloqueos Y parece que va a llegar A la Tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Cerca de la yarda 50 Por carrera Encuentra el primero y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Parece que es la misma formación Dobles del lado izquierdo Con un cerrado Del lado derecho Sacan la jugada Se la dan al corredor Que va por el centro El taclero El taclero Número 9 Defensivo Aún así Terminan avanzando Un buen yardaje Cerca de 4 yardas Vendrá segunda Y 6 Segunda y 6 yardas Por avanzar Dobles del lado derecho Sale la jugada Se la vuelven a dar al corredor Se cierra la defensiva Y llegan a tacler Atrás de la línea de golpeo Gran jugada defensiva El número 9 En el tacleo El número 84 El número 72 Y el número 52 Los dineros ofensivos Defensivos Y hacer down 9 yardas Por avanzar Dobles del lado izquierdo Sale la jugada Rola el coreback Lance el pase Y es incompleto Muy bajo quedó el pase Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Entran los equipos especiales Sale la patada El número 5 En el pateo Ya la tiene el fielder El número 0 Intenta tomar las laterales Se quita el jugador Número 43 Cambia de dirección Sigue los bloqueos Ya obtiene más yardas No lo detienen Lo terminan sacando Del terreno de juego Cerca de la yarda 45 Una gran jugada Del equipo de Panteras De la defensiva Y la serie defensiva Un tacleo muy bueno En el segundo down Hizo que retrocediera A usos Terminó Y terminó Con la patada De despeje Parece que hay un pañuelo En el terreno de juego Y No Ya cambiamos de cuarto Con esta jugada Vamos a dar inicio Al segundo cuarto Con esta jugada Vamos a dar inicio Al segundo cuarto Con la segunda serie ofensiva Del equipo de Panteras Una formación de trips Del lado derecho Todos los coaches gritan Que va a ser carrera Sacan la jugada Se echa para atrás El coreback Tiene presión Lanza el pase Tiene al hombre Y es completo Llega a las 5 Y es touchdown Panteras No hay ningún pañuelo En el terreno de juego Vuelve a anotar El equipo de Puebla Muestra Que es local En esta ocasión Parece que en esta ocasión Van a intentar el punto extra Hay movimiento Defensivo Hay invasión defensiva Aunque la patada es buena Vamos a ver Que indican los oficiales Probablemente Se vaya a repetir Ahí está La patada Que es buena Hay invasión defensiva Ya no la marcaron La marcaron Pero dijeron Ya le marcamos El gol de campo El marcador actual 15 puntos Panteras Puebla 0 puntos Osos Toluca Marcador Play Pro Listos Izquierda Listos Derecha El número 79 En el pateo Ya la tiene el fielder Que también es corredor De osos El número 23 Se encuentra con los defensivos Y la echan para atrás Primera oportunidad Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Sale la jugada Rola el coreback Lanza el pase Tiene al hombre Por poco se le iba el balón Y es capturado Del número 16 Será segunda Y cuatro yardas Por avanzar Segundo down Y cuatro yardas Por avanzar Parece que es la misma formación Ahora un cerrado Del lado derecho La picha Se le cae el ovoide Y parece que lo termina Recuperando el equipo de Puebla Panteras Tienen de nuevo la posesión Un error por parte de la ofensiva Les devuelve el ovoide Al equipo local Iniciarán en un muy buen yardaje Cerca de la yarda 30 Me parece Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Sale la jugada Se la dan al corredor Número 36 Llegan los defensivos Sigue moviendo las piernas Aún así Parece que se queda En la cerca Se queda justo En la línea de golpeo No va a haber ningún avance Sí Un avance De una yarda De una yarda Un avance Gran jugada De ese corredor Será segunda y nueve Segunda y nueve Por avanzar Misma formación Finge dársela al corredor Tiene presión El coreback Intenta mover las piernas Pero se va a quedarse Justo en la línea de golpeo No va a haber ningún avance Vendrá tercer down Una gran ejecución defensiva Que siguió al coreback Que no siguió al corredor Será tercera y diez Formación dobles Del lado izquierdo Trips del lado izquierdo Saca la jugada Entra el defensivo Lanza el pase Está solo el número 24 Y lanza en el ovoide Muy alto No va a haber recepción Será cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Parece que se la va a jugar El equipo local Panteras Puebla Coreback Ajustando la ofensiva Trips del lado derecho Dobles del lado izquierdo Hay un tiempo fuera Pedido por el equipo De Toluca Osos Me parece que va a ser Su segundo tiempo fuera Cuarta oportunidad Volvemos al juego La misma formación Se la van a jugar Sale la jugada Tiene presión El coreback Lanza el pase Y parece que es incompleto La defensiva Dominó esta serie Y le devuelven el balón A Osos Primera oportunidad De 10 yardas Por avanzar Dobles del lado izquierdo Un cerrado del mismo lado Saca la jugada Tiene presión El coreback Rola del lado derecho Se quita A dos defensivos Sigue moviendo las piernas Y ya tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Una gran jugada De número uno Que logra Tener Un nuevo primero y 10 Primera oportunidad Lichardas Por avanzar Dobles del lado derecho Un cerrado del mismo lado Se la pincha Al corredor Se le cae En esta ocasión La termina Recuperando El mismo corredor Pero va a ser Segunda y largo Por avanzar Un error muy Que pudo haber terminado Peor Va a ser segunda Y cerca de 17 yardas Por avanzar Segunda y largo Por avanzar Primero El cerrado Se coloca Del lado izquierdo Se la pichan Al número 5 Tiene presión Ese jugador Baja muy bien El número 18 Taclea atrás De la línea De golpeo Una gran jugada Defensiva Tercer down Largo por avanzar Dobles del lado derecho Un cerrado Del lado izquierdo Roll el coreback Del lado del cerrado Lance el pase Hay un pañuelo En el terreno De juego Parece que Fue cuando Cuando lanzó El balón Y coreback Vamos a ver Que es lo que indican Los oficiales Un pañuelo Veremos cuál será La determinación Por la hora Que debo las hemas Y si no nos tienen Que dar las tribunas Por la zona Parece que indicar Que va a ser En contra de Osos No va a ser Va a ser defensivo Va a ser defensivo Un regadito Se va a repetir El tercer down Y van a recuperar Algunas yardas El equipo de Osos Tienen el primero y diez Después del castigo Es primer y diez Y cerca de la yarda Cerca de la yarda Cincuenta Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Dobles del lado izquierdo Encerrado del mismo lado Se la dan al corredor Entra por el centro Ya lo tiene Y no lo suelta El número setenta y cinco Aún así Avanza un par de yardas El número setenta y dos Defensivo Es el que hace El trabajo del tacleo Segundo down Y siete yardas Por avanzar Dobles del lado derecho El cerrado Colocado del mismo lado Sale la jugada Roll el coreback Lance el pase Es completo Con el número dieciséis Tiene el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Dobles del lado izquierdo Sacan la jugada Van por el centro Tiene un muy buen avance Sorprendieron a la defensiva Será segundo Y cerca de cinco yardas Por avanzar Segunda y cerca de cinco Me parece que son cuatro yardas Por avanzar Dobles del lado derecho El cerrado del mismo lado Sale la jugada Roll el coreback Tiene presión el coreback Y es capturado Y sacado del terreno de juego Tercer down Una yarda Once yardas Por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Saca la jugada Parece que es una jugada Que termina haciendo un pase Y es completo Tiene el touchdown El número cinco Una gran jugada No hay pañuelos Qué gran jugada Sorprendieron a la defensiva Parecía que iba a ser Una reversible Terminando Dándose la al coreback Lanza el pase Termina en la zona De anotación Abre el marcador Panteras Osos Con seis puntos Antes de irse al medio tiempo Quería tener puntos En el marcador Parece que va a ser La conversión Se la van a jugar Con la conversión Con la conversión Ellos saben que tienen que anotar de dos Para ponerse de nuevo En la contienda Sacando Las del tocho Sacando Las de la imaginación Tranquilo Con receptores del lado izquierdo Dobles del lado derecho Role el coreback Lanza el pase Y es completo Con el número quince La conversión Es buena Osos Se pone adelante Con ocho puntos El marcador queda Ocho puntos Panteras Puebla Quince puntos Panteras Puebla Ocho puntos Osos El marcador actual Quince puntos Panteras Puebla Ocho puntos Osos Toluca Dice listos izquierda Listo derecha El pateador número cuarenta y tres Una patada que le está ayudando el rebote Parece que la va a dejar salir Salió esta patada Entonces El inicio será un poco más adelante Puso quince por cero arriba Al conjunto Primera oportunidad Dice yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Un balón chico Así que ocasionó Un error por parte de Panteras también Ahí con Daniel Santiago Mejía Con Raúl Valdés Con el mismo Noel Cali Que son quizás los hombres más importantes A la defensiva De la escuadra de los Osos Vendrá Incompleto 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 Ahí estaba cerca En la cobertura Parecía que iba a hacer interferencia Pero no marcan nada Parece que fue una jugada muy limpia Será segundo down Segundo down Lo tenía en sus manos Lo tenía en sus manos El número 80 No pudo Bajar el balón Correctamente Vendrá tercer down Hay un tiempo fuera Me parece Hay un tiempo fuera Pedido por el equipo de Puebla Tercer down 10 yardas Por avanzar Tres corredores Atrás del coreback Sale la carrera Cambia de lado El corredor Es detenido Por el defensivo Solo permite Una yarda De avance Vendrá Cuarta oportunidad Cuarta y nueve Por avanzar Lance el pase El coreback Tiene al hombre Es completo Tiene el primer y diez No lo van a alcanzar Y lo detienen Con esta jugada Vamos a ver Qué indican los oficiales Pide un tiempo fuera El equipo de Puebla Se quedan en la yarda Cerca de la yarda 10 Vamos a ver Si va a ser Primera o diez O Primera y gol Qué gran jugada El jugador Solo, solo El número seis Captura el Oboide No pasa Primera y gol Parece que es la misma Formación que la jugada Pasada Roll el coreback Del lado izquierdo Sigue sus bloqueos Y parece que Hay un Pañuelo No pasa Hay un pañuelo En el terreno de juego Parece que todo lo quedó Por la espalda Vamos a ver Qué indican los oficiales Ni pasará Porque los osos no los dejarán Tendrán que echarnos para atrás Y saldrán De esa burbuja Donde podrían conseguir Tres puntos Pantran nuevamente Haciéndose el jaraquil Porque ellos mantuvieron viva Esa ofensiva De los osos Que terminen puntos Y ahora con este roce Terminan sacando De la zona Quizá De la patada Para conseguir Tres puntos más Pero se va Y es A la segunda Le restan cuatro segundos Para llegar al medio Tiempo Intentan hacer la patada La patada es Es mala Pero hay una invasión Defensiva Hay una invasión Defensiva De parte de los osos Y si es de osos Y acercan con esto Se va a rechetir Entonces Y es Vuelvan a intentar El gol de campo Otra vez A intentar el gol de campo Para irse con ventaja De doble dígito Ahí va a venir La patada Que no hay vuelta En esta ocasión Es Fallida Nos vamos al medio tiempo Con un marcador De 15 puntos Panteras Puebla 8 puntos Osos Toluca Marcador Play Pro A punto de iniciar Este tercer cuarto El marcador actual Es 15 puntos Panteras Puebla 8 puntos Osos Toluca Osos Que tenemos El primero Defensivo De esta Tercer cuarto De esta Segunda mitad Y buscará poder Empatar el partido El pateador de Panteras El número 79 Alineándose Y dice listos Derecha Listos Izquierda Seguimos con este encuentro De la segunda mitad Y a regresar Del conjunto De Osos Toluca Con el conjunto Del tren Gael Morales Que trata De mover las piernas Primero oportunidad 10 yardas Por avanzar Dobles del lado derecho Sacan la jugada Una jugada rápida Una jugada reversible Con el número 5 Ya toma velocidad Sigue moviendo las piernas Se deja ir Contra el número 22 Y ya tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Dobles del lado derecho Parece que va a ser La misma formación Encerrado del lado derecho Sale la jugada Se la dan al corredor Que va por el centro Se abre el hueco Sigue moviendo las piernas Un gran movimiento Sueltan un pañuelo Probablemente sea en contra De la ofensiva Por la zona Es muy probable Que sea en contra De la ofensiva Vamos a ver Que es lo que indica Los oficiales Vamos a ver Vamos a ver Que es Es en contra De la defensiva Van para atrás Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Dobles del lado derecho Un cerrado Del mismo lado Primera oportunidad Después del castillo Rola del lado derecho Tiene presión Suelta el balón Y No marcaron La infracción Si marcaron La infracción Va a ser en contra De la ofensa Porque no había Ningún jugador Elegible En la zona Dobles del lado izquierdo Saca la jugada Se la dan al corredor Va por el centro Y avanza Recupera Unas yardas La tercera oportunidad La tercera down Tercer down Largo por avanzar Cerca de 20 yardas Trips Dobles del lado izquierdo Lanza el pase Es completo Con el número 5 Recupera algunas yardas No las suficientes Para tener El primer down Pero Será cuarta Y Siete por avanzar Cuarto down Cerca de 7 yardas Por avanzar Dobles del lado izquierdo Un cerrado del lado derecho Pide un tiempo Fuera el equipo Visitante Osos Cuarta oportunidad Se la van a jugar Dobles del lado izquierdo Cerrado del lado derecho Lanza el pase Es incompleto Lo tenía en las manos El número 16 Sentió la presión Del defensivo Y prefirió soltar El oboide Entrar a la ofensiva De Panteras Para su primera jugada De este tercer cuarto Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Lanza el pase Completo Que gran atrapada Del número 80 Gran pase Del coreback Gran ejecución De la ofensiva Que no permitió Que llegaran Al coreback Una gran jugada La captura El número 80 Primero y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad Trips del lado derecho Sale la jugada Lance el pase Es completo Con el número 15 Y de nueva cuenta Tenemos el primero y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Vuelven a avanzar Un gran pase También En la jugada pasada Hay un pañuelo Parece que va a ser Offside Va a ser en contra De la ofensiva Se va a repetir La primera oportunidad Ores Primera y 15 Dobles del lado izquierdo Misma formación Lanza el pase Lanza el pase Es incompleto Le pegan el casco Al número 6 Parece que no termina Capturando el ovoide Vendrá Segundo Segunda y las mismas Yardas por avanzar Misma formación Lanza el pase Un pase corto Con el número 24 Ya es completo Sigue moviendo las piernas Parece que no lo detienen Tienen que llegar Más de dos ofensivos Defensivos Para taclarlo Recupera Yardas El equipo de Panteras Tercer down Seis yardas Por avanzar Misma formación Ahora el corredor Se coloca del lado izquierdo Número 36 Lanza el pase Es incompleto Lo tenía en las manos El número 6 Estaba en la zona De anotación Deja ir esa gran jugada Vendrá Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Mismas yardas Se la van a jugar Dobles del lado izquierdo Los dobles del lado derecho Misma formación Que la jugada pasada Sale la jugada Lanza el pase Y es completo Touchdown Panteras El número 80 Vuelve a ser la recepción Qué gran dupla Entre ese receptor Y el coreback Que llegan De nueva cuenta A la zona de anotación Touchdown Viene el intento De punto extra Y es bueno Perfecto 22 por 8 El marcador actual Es 22 puntos El equipo de Panteras Puebla 8 puntos Osos Toluca Marcador Play Pro Listos Derecha Listo izquierda Ahora el pateador Es el número 7 Una patada Que llega junto A la recepción El número 23 Parece que perdió Loboide Celebra el equipo De Panteras Vamos a ver Si recuperó La Recupere Loboide Panteras En la patada De Kiko Vuelven a tener La ofensiva El Loboide Vamos a ver Si esta termina Siendo una anotación Primera oportunidad Y 10 yardas Por avanzar Para el equipo De Panteras Trips Del lado derecho Primera oportunidad 10 por avanzar Que momento De partido Vive el conjunto Poblano Se la dan al corredor Se cierra la defensiva Y taquea atrás De la avenida De golpeo Una gran jugada Defensiva Que así responde Tras perder El Loboide Va a ser segunda Y muy largo Por avanzar Gran jugada Defensiva Del equipo De Osos Segunda y largo Por avanzar Segunda y 20 Más de 20 yardas Por avanzar Parece que Impide un tiempo Fuera el equipo De Osos Trips Del lado derecho Dobres del lado izquierdo Después de esa Jugada accidentada Donde pierden la pelota Van a ir por aire El pase Lanza el pase Por poco Por poco Ya capturado Por el número cero Una gran jugada También defensiva Que el jugador Número uno No se despegaba Del receptor Será tercer down Salirá jugada Lance el pase Es completo Con el número 15 Recupera algunas yardas Parece que no las suficientes Vendrá cuarta oportunidad Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Y ocho yardas Por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles de la trips Del lado derecho Parece que es la misma formación Cuarta oportunidad Hay un tiempo fuera Pedido por el equipo de Osos Cuarta oportunidad Parece que se la va a jugar El equipo de local Acaba de decir que Creo que no le queda Más tiempo fuera Al equipo de visitante Al equipo de Osos Trips del lado izquierdo Dobles del lado derecho Tiene presión El lase personal El coreback Parece que va a tener El primero y diez Vamos a ver Que es lo que indican Los oficiales Parece que van a marcar El primero y diez Están viendo lo del castigo Y entonces Va a ser primero y diez Para la escuadra de cuanteras La infracción por parte De Tenochmelende Es en contra de De manteras Termina salvando Esto al cuadro Es que yo creo que Hagan dos Pero se declinan Al ser dos castigos Mi querido Alex Si una de cada mando Termina declinando Parece que hay dos castigos Uno del equipo defensivo Otro del equipo ofensivo Se castiga Quince yardas para atrás Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Dobles del lado derecho El receptor número seis Del lado izquierdo Dos corredores Al lado del coreback Lance el pase Va profundo Y parece Pase incompleto Le devuelve el ovoide A usos Al equipo visitante Y con esta jugada Parece que va a terminar Con esta jugada Va a terminar El tercer cuarto Con esta jugada Vamos a dar inicio Al último cuarto Al cuarto cuarto Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles del lado derecho Un receptor Un cerrado De ese mismo lado Sale la jugada Para poder mantener la esperanza Sale la jugada Roll el coreback Del lado derecho Parece que la va a terminar Haciendo personal Y el número cinco Defensivo Lo saca del terreno Todo juego Tiene un avance De un par de yardas Vendrá segundo down Segundo down Y seis yardas Por avanzar Dobles del lado derecho Cerrado Colocado Del lado izquierdo Saca la jugada La termina Siendo personal El coreback Tiene el Sigue sus bloqueos Ya tiene el primero y diez Muevan las cadenas Una gran jugada Del número uno Que en la jugada pasada También Supo Ver el hueco En vez de lanzar el pase Terminó siendo carrera Y ahora tenemos el primero y diez Cerca de la yarda Cuarenta y cinco Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Parece que es la misma formación Saca la jugada Rola del lado izquierdo Tiene presión Lance el pase Es completo con el número quince El número cincuenta y dos Defensivo Alcanza a meterle las manos Por atrás Aún así Termina avanzando Un par de yardas Parece que van a ser Seis yardas Una gran Un gran avance De parte de la ofensiva Vendrá segundo down Segundo y cuatro yardas Por avanzar El coreback El coach ajustando A la ofensiva Rola del lado izquierdo La va a ser personal Hacerlo Tellez Que no es el pase El completo Llega a la zona de anotación Touchdown Parece que se sale del terreno de juego Parece que dicen que se salió del terreno de juego Aún así es primera y gol Gran recepción del número quince Una jugada que sorprende a la defensiva Una jugada que el coach estaba indicándole a los jugadores que se colocaran Parecía que iba a terminar mal la jugada Termina lanzando el pase Y se queda cerca de la anotación Primera oportunidad Primera y gol Saca la jugada Lazo y personal El coreback Tiene presión Y es capturado Por el número dos Defensivo Segundo y gol Se la pichan al cuarenta y tres Que tiene el espacio Sigue sus bloqueos Y parece que se va a meter a la zona de anotación Touchdown Osos Toluca El número cuarenta y tres Quien encuentra el hueco Lleva el balón a la zona de anotación Gran jugada de Osos Viene el intento de conversión de dos puntos Una formación doble Del lado izquierdo Que es lo que dicen las hebras Aguanten Greco García se mantiene Al costado izquierdo de Pérez Ahí está La jugada Se la dan al corredor Va por el centro Se cierra la defensiva Y vamos a ver Que es lo que indican los oficiales No le alcanzó a Greco García Se va a quedar 22 a 14 Este partido Hoy solamente Una posición Tendría que anotar El marcador actual Es 22 puntos Panteras Puebla 14 puntos Oso Toluca El patadón que va a meter Greco García El pateador El número cuarenta y tres Una patada que ayuda el rebote Y ahora tiene el fiel del número treinta y seis Intenta seguir sus bloqueos Pero llegan los defensivos a taclear Y no van a permitir mucho avance Entrar a la ofensiva de Panteras Puebla Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho La posesión la tiene el equipo de Panteras Que va por el centro Que va por el centro Parecía que había una oportunidad para quitarle el oboy de ahí Arrancárselo al jugador Pero solo terminó con el tacleo ¿Verdad? Será segunda Segundo down Y cinco yardas por avanzar Cerca de cinco yardas Trips del lado derecho Entra el equipo médico Parece que se Se va a cambiar nada más Se va a poner en la lateral Ah no Van a Me parece que acá A Telles ¿Verdad? A Luis Eric Se queca de su brazo izquierdo Al número uno Esperemos que no sea nada de peligro para Luis Eric Y no tendría que entrar ahí como Segundo y cinco Como coreback el mal Y acá vendrá la Segundo oportunidad Van a ir por aire Ahí está Sigue moviéndose La hace personal el coreback En contra del hueco Ya tiene el primer día Y mucho más Sigue moviendo las piernas Parece que lo van a detener cerca de la yarda Cuarenta Qué gran jugada del equipo de De Panteras El número uno Que lleva El ovoide A la yarda cuarenta Coreback Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Trips del lado derecho Primera oportunidad Todos sus ganos Los retenidos en primera instancia Pero ahora será importante Esta podera Sacan la jugada Lanza el pase Es completo con el cero Hace muy muy buen movimiento Y sigue moviendo las piernas Tienen que llegar tres defensivos a taclarlo Se queda cerca de tener el primero y diez No El oficial dice que muevan las cadenas Que es primero y diez Es primero y diez Muevan las cadenas Muevan las cadenas Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho El oficial indica que le restan dos minutos a este encuentro Se cierra la defensiva Y taclea atrás de la línea de golpeo Gran jugada defensiva Gran jugada defensiva del número diez y el número quince de Osos Que taclea atrás de la línea de golpeo Puntualmente Segundo down Misma formación Cerca de trece y catorce yardas por avanzar Cerca de catorce Parece que son trece Saca la jugada Se echa para atrás el quarterback Tiene presión Lanza el pase Y es completo Que gran recepción del número nueve Se alcanza a aumentar Tiene el primero y gol Tiene el primero y diez Vamos a ver si es primero y gol Que gran jugada de ese receptor el número nueve Primero y diez Muevan las cadenas Primero y gol Para el equipo de Panteras Se acercan de nueva cuenta A tener la anotación Parece que es la misma formación No pasa equipo No pasa No pasa No pasa Lanza el pase al número veinticuatro Que parece que va a llegar a la zona de anotación Y alza la mano Alza las manos de los árbitros Es touchdown Panteras El número veinticuatro Con esta jugada parece que se acabó el encuentro Panteras Ganan este encuentro Pantera se lleva el encuentro Se lleva el pase a la final Pantera Puebla Con un marcador de veintiocho puntos A catorce Osos Toluca Hoy lo se pudo El esfuerzo de la tonta Que queda Sin lugar a dudas Una muy gran Unas grandes jugadas por parte de Panteras Grandes pases por aire Que lanzaron el coreback La recepción de los receptores También hay que destacar las jugadas Del equipo de Osos Toluca Y así termina este encuentro Entre Osos Y Panteras Con el marcador de veintiocho puntos Panteras Catorce puntos Osos Toluca Marcador Play Pro Muchas gracias por sintonizarnos Para siempre En favor de su atención Se termina el temporada De la triple A Panteras Está en la final Pues yo de mañana Es punto de la tienda La mañana Para presentar ¡Egidon! 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 ¡Egidon!